Hay una pregunta que me parece súper determinante al momento de analizar la situación actual de Cobreloa. Esa pregunta es, ¿qué argumentos hoy día tiene Cobreloa que le acrediten mantenerse en la primera? Esa pregunta es la que tenemos que respondernos todos los que somos hinchas de Cobreloa, pero principalmente los jugadores, el plantel que hoy día está con una renovación en la parte técnica, los directivos. Esa es una pregunta que duele, ¿cierto? Es una pregunta que nos lleva a respondernos automáticamente que no, que Cobreloa hoy día no tiene los argumentos para estar en la primera. Pero de esa misma forma también es importante ponderar que el fútbol chileno hoy día está en una lógica que tiene algunas de esas características, como por ejemplo que el actual campeón del fútbol chileno, que es Huachipato, está en una situación complicadísima en la parte baja, peleando punto a punto por también salvarse. Están estrechas la parte baja con los equipos que están con posibilidad de ser candidatos a descender, que existen todavía posibilidades para el equipo de Cobreloa, pero estas ya no dependen de Cobreloa. Cobreloa tendría que ganar los dos partidos que le quedan ante la Universidad Católica el próximo fin de semana y cerrar el torneo en Rancagua con los Higgins, ganando esos dos partidos y sus equipos que hoy día están en esa misma zona complicada, enredar algunos puntos para que Cobreloa pueda tener opciones. Pero repito, hoy día ya no depende de Cobreloa saber si es que va a seguir o no en la primera. Respuestas de ese escenario, por qué llegamos ahí, son interrogantes que tendrá que resolver la directiva en primera instancia, quien se tendrá que hacer cargo de este escenario. El cuerpo técnico hoy día, que es un reciente cuerpo técnico, que ha tratado con las piezas que existían, darle motivación, algunas piezas, algunas modificaciones tácticas hizo, y que hemos visto alguna mejora en algunos pasajes del fútbol de Cobrelo, en cómo enfrenta los partidos, y los jugadores, los equipos buenos, los equipos que tienen regularidad, dependen exclusivamente de los buenos jugadores. Y Cobreloa, en ese sentido, de tener jugadores que estén a la altura de enfrentar este desafío, uno podría hacer varios cuestionamientos. Como por ejemplo, que hoy día los representantes de muchos de estos jugadores que no rindieron en Cobreloa, me parece que fueron los únicos que ganaron en esta pasada. Ahora Cobreloa enfrenta procesos eleccionarios, donde hay listas, y uno se pregunta cuál de esas listas ha tenido la preparación administrativa o futbolística para continuar con una situación que se puede volver compleja, que es un Cobreloa, la primera vez, levantar a ese Cobreloa después de ocho años que costó salir, creo que son grandes desafíos, y hablamos de un escenario relativamente oscuro. Ahora, uno, en ese sentido, podría entender de lo que pasó en el partido con Iquique, donde fue un partido de final. Cobreloa partió este partido muy abajo, regalándose, entregándose a un deporte Iquique que podría haber sido más agustado el resultado en los primeros lapsos del primer tiempo, donde finalmente Rojas, un juvenil de 23 años, hace un golazo, un golazo, conecta un centro de uno de los bordes y anota un golazo. Me parece que es uno de los mejores goles de la fecha. Y de ahí Cobreloa despertó, Iquique echó bajo ritmo, Cobreloa trató de aparecer, tuvo oportunidades. Cobreloa sí tuvo pasajes importantes, pasajes que podían también haber cambiado el rumbo de la historia, eso es cierto. Hay que manifestarlo, pero finalmente se impuso un deporte Iquique, que por fútbol, que por jerarquía, entró por todos lados y explica este resultado del 4-1 con goles de Rojas, repito. Luego aparece Sebastián Pino, Farfán, dos goles de Pino, que es un jugador que es de mucha intensidad, un jugador que si bien es cierto no es tan hábil, tiene la altura, tiene la fuerza, tiene la potencia, para estar y anotar y es un jugador funcional al esquema del DT Ramírez. Ahora, Cobreloa tendrá que concentrarse específicamente en la Universidad Católica, un equipo que es de los equipos que está en la parte alta del torneo de nuestro país, y hacer un partido en Calama que tiene que ganarlo, y tiene que prepararlo para ganarlo. No puede prepararlo para empatarlo, o en definitiva para hacer una buena presentación. No, Cobreloa hoy día está jugándose la vida y la muerte, y cuando eso ocurre en ese dilema, Cobreloa enfrenta un dilema, tendrá que salir a ganar con lo mejor que tiene, y en ese intento quizás puede venir la derrota, pero en definitiva la historia me parece que está trazada, y depende de fallos estadísticos, y eso creo que es lo que nadie se merece. Por lo tanto, a tener para la hinchada de Cobreloa, la capacidad de saber que hasta aquí Cobreloa no tiene los argumentos para estar en la primera A, y que dependemos de fallos estadísticos, y que se enreden puntos por parte de los rivales que están peleando esa parte tan incómoda, que es la parte baja, que haría descender a una división, y repito, lo transformaría Cobreloa en un estado que hoy día son muchas las preguntas, son muchas las interrogantes, y que muchas de estas no tienen una respuesta que nos alegraría escuchar. Cobreloa en un estado